Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Que cuenta con una instalación totalmente equipada con maquinaria y elementos para prácticas en esta tecnicatura tan importante que es la mecatrónica para estudiantes del bachillerato técnico que podrían ya ahora estar en el primero, segundo o tercero de la media preparándose para después estar trabajando en diferentes empresas e industrias que tenemos acá en el departamento principalmente. Y lamentablemente por la falta de rubros y a lo mejor la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y también entre nosotros las autoridades es que esto todavía no se está llevando adelante. Ya prácticamente es el tercer año que ese lugar está ahí, se hacen cursos del SNPP pero lo ideal sería que puedan salir estos estudiantes así como yo en su momento fui bachillerato técnico en informática y otros que se especializan en una tecnicatura que le da una base para después seguir una carrera universitaria, para tener una pasantía o para tener una salida laboral rápida después de terminar la educación media. Es lo que nosotros buscamos, hicimos como consejo la visita en el centro regional, tenemos ese compromiso aparte de otras necesidades que hay en esa institución de poder hacer una mesa de trabajo, de planificar, de gestionar los rubros con el Ministerio y por supuesto tener aliados, ¿verdad? Que puedan ayudarnos también a poder formar a estos jóvenes. Sabemos de que esta especialidad va a lograr de que pronto ya ellos puedan estar aparte de tener un título de especialización como bachilleres técnicos en mecatrónica, tener un trabajo ya seguro, ¿verdad? Tiene una salida laboral rápida, hay falta de mano de obra calificada, lamentablemente tenemos que contratar a personas de otros departamentos, inclusive de otros países para poder reparar o para poder estar a tiempo completo trabajando en estos lugares, ¿verdad? Entonces darle esta buena noticia a los adolescentes, a los padres, a los jóvenes, ¿verdad? Que si todo sale bien, el año que viene ya podremos estar con la primera promoción, esa es la idea. Continuar con las capacitaciones como cursos que se están dando, ¿verdad? Hoy día son solamente en forma de cursos que se están dando. Sí mismo, y tener también una alianza y un convenio, ¿verdad? Que ya lo tenemos con la municipalidad y las universidades que a lo mejor pueden estar ayudando también haciendo ellos sus prácticas como las carreras principalmente de ingeniería informática, ingeniería civil, ingeniería electromecánica, que pueden estar también utilizando estos equipamientos que nosotros contamos. Y la verdad que es muy importante que esto pueda concretarse porque de verdad va a dar sus frutos, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, con la escuela Tallero, con el colegio técnico, que directamente al salir ya están teniendo un trabajo que le pueda dar una base para después seguir una carrera universitaria. Excelente la noticia con el concejal municipal Diego Aquino. Imagínense, Encarnación va a tener el primer bachiller en mecatrónica. Excelente la noticia con el colegio técnico.